Para brindar seguridad y que las peregrinaciones lleguen a buen término, además de evitar mayores congestionamientos viales en las principales avenidas, la Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey exhortó a los ciudadanos a tomar las rutas autorizadas para los recorridos en honor a la Virgen de Guadalupe. A partir del 12 de octubre y hasta el 12 de diciembre, las autoridades municipales contemplan cinco puntos de salida ubicados en la Alameda Mariano Escobedo, Parroquia de la Purísima Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y también la Iglesia San Felipe de Jesús, esto en la Colonia Nuevo Repueblo, además de la Parroquia El Rosario en Río Tamesí y Río Palestina en la Colonia Roma. Gerardo Gloria Juárez, director de Vialidad y Tránsito de Monterrey, dijo que para este año se esperan entre mil y mil doscientas peregrinaciones.